¿Qué es la gloria de Dios? Pero debemos ir a la palabra porque Dios siempre tiene respuesta en medio de todo acontecimiento en la tierra. Si la palabra no tiene respuesta es entonces porque Dios no quiere hablar, no quiere decir nada. Y después tenemos que ir a la oración. Orar es la mejor manera de nosotros recibir las respuestas del Padre. Es la comunicación, es el diálogo que vamos a establecer entre el Señor y nosotros. Después de un buen tiempo de estudio de la palabra, tenemos que ir de rodillas en nuestras casas, en cualquier zona que te sea posible. Es en la oración donde encontraremos respuesta de todas las situaciones que vivimos y de todo acontecimiento en el cual estamos. Cuando vamos a la oración, vamos a encontrar allí lo que Dios quiere decirnos. Tendremos que sacar un momento a solas donde usted y Dios, donde yo y Dios hablemos de rodillas. Debemos ir en la forma que sea, decirle al Padre te necesito, orando, clamando, caminando. Habrá un momento cuando tú mismo tendrás que someter tu cuerpo a la obediencia, porque solamente en la búsqueda constante podremos encontrar respuesta. Muchas veces tendremos que salir, caminar, para que en el medio del camino encontremos la respuesta que Dios nos quiere dar. Iremos al lugar donde estemos solos. Dios, Dios nos va a responder, pero tendremos que acudir a la oración. Porque cuando acudimos a la oración, cuando buscamos la respuesta de Dios, cuando estamos cimentados en su esperanza, en su verdad, cuando pensamos que nada se puede hacer, en la oración encontraremos salida. Y Él nos va a dar la mejor respuesta, la única. Él nos dará la salida y luego estaremos seguros. Y podremos decirle a la gente, el Dios Todopoderoso me ha respondido. Podremos clamar, podremos sonreír y levantaremos nuestra voz con alegría. Levantaremos con alegría nuestro rostro. Podremos decirle a los demás, está hecho, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Eso es lo que vamos a decir. Dios lo hizo.